Johnny, lo que sí te voy a pedir es que le aceleres un poquito cuando yo te diga. Bueno, este es el R8 del que estamos hablando. Esto no es de procedencia de segunda mano ni nada de esto. Esto es comprado de cajón, al pan pan y al vino vino. Este es el V8, que es el clásico tradicional V8 FCI de Audi, que entrega más de 400 caballos. A ver, dale un poquito ahí, Johnny. Como se puede comprobar, el motor está nuevo, este motor no se ha hecho nada para nada. Todas las revisiones y cargas de batería y demás, todo tipo de servicios que se le hacen a estos coches, están hechos todos en el servicio oficial Audi. No tiene ni un solo roce, no tiene nada. O sea, nada de nada. El rojo es probablemente el único monocolor que hay auténtico aquí en las Islas Canarias, porque normalmente viene en dos tonos. Bueno, el interior, no te salgo. Carlicería de cuero, pura sencilla. Dale un poquito ahí. El coche suena, el coche suena muy mal por lo que se ve. Pero esto es solamente para entendidos, gente que tenga cartera para comprarlo. O sea que por favor, el mensaje va dirigido a compradores. Venga, esto es todo. Buenas tardes.